La actriz hizo una recorrida por su casa, y mostró cada uno de sus rincones favoritos. Julieta Ortega es una persona que durante su vida se crió entre artistas, y que a día de hoy mantiene una estrecha relación con grandes figuras de la música. La influencia de su papá Palito y su gusto por el rock nacional, fusionaron un estilo único para decorar su departamento. Una de las particularidades de su hogar, es que se destaca por ser reciclado. Julieta apostó a la mezcla de lo vinti con lo moderno. Algunas cosas en su casa son muy clásicas de otras épocas, pero también hay mucha originalidad. Con techos muy altos y vidrios por doquier que le permiten tener una iluminación perfecta, su casa es el lugar preferido de Ortega para pasar el tiempo. Cada rincón cuenta con su aporte estético, y da la sensación de ser un espacio acogedor. Manteniendo una vibra especial y que va de la mano con la personalidad de Julieta. Los muebles antiguos y algunos objetos sumamente originales, generan un contraste de mucha belleza para el ojo humano. Algo que resulta infaltable en el hogar de Ortega son los cuadros. Algunas pinturas y obras de diferentes tamaños, se aprecian colgadas en las paredes de su casa, que a su vez también cuenta con sillones en diferentes sitios para poder descansar. La parte favorita de Julieta es la enorme biblioteca que tiene repleta de libros, diseño, muestras de arte y clásicos de la literatura. Son algunos de los géneros que se encuentran allí y que la actriz les mostró a la revista Caras en su recorrida. En la parte de su habitación se ve un vestidor muy amplio para que pueda guardar cada una de sus prendas. Un detalle estético muy llamativo son la originalidad con la que están pintados los pisos y los diferentes diseños que tiene.